Don Manuel Saldaña, tenemos entendido que usted es una persona muy conocida por esta zona en vista de que usted fue el primer presidente de la Casa Dominicana. Desde la primera vez que usted fue presidente hasta la fecha de hoy, ¿cómo usted ha visto la evolución de la Casa Dominicana y qué sugeriría usted para el futuro? Ok, bien. Primero, yo además de ser el primer presidente, fui el mentor de la Casa Dominicana en Jército. Y nosotros entendemos que en las manos que se encuentran, yo siempre le he dicho a Víctor que él ha sido el restaurador, la espada de la restauración, el Gregorio Luperón de la Casa Dominicana, porque si bien es cierto que iniciamos esas operaciones en agosto del 2005, pues que las fundamos. No menos cierto que entró en un letargo, en un sueño, vamos a decir, se frisó por un tiempo, por uno o dos años, más o menos, hasta que entró Víctor Pérez. La tomó, la retomó la presidencia y entonces la relanzó y hasta ahora son los frutos de lo que tenemos, de los servicios, de todos los servicios que se están ofertando y el local y todo lo que tenemos nuevo.